El partido Alianza por la República dijo no tener ningún tipo de observación frente a las modificaciones del calendario electoral hechas por el Consejo Supremo Electoral y anunciadas recientemente. En principio estamos totalmente de acuerdo en la ampliación que hizo el Consejo Supremo Electoral al calendario. Estamos de acuerdo porque realmente no estamos viviendo momentos normales, tenemos una pandemia encima y tengo entendido de que algunos partidos políticos no pudieron llenar la nómina de candidato o las subsanaciones, que no fue el caso nuestro. Nosotros entregamos en tiempo y forma. Sin embargo, no nos oponemos y estamos de acuerdo en esa ampliación porque también estamos haciendo algunos cambios de algunas personas que se nos han enfermado y entonces no van a poder estar en su capacidad física para una campaña. Acuérdense que tenemos el COVID encima. Hemos tenido problemas en Chontales, hemos tenido problemas en Huaco. Entonces nos dio tiempo para subsanar, pero entregamos en tiempo y forma y por eso estamos de acuerdo en la ampliación. Mire, lo hemos analizado perfectamente bien. No hemos encontrado muchas incongrencias. Vemos de que está bastante correcto. ¿De cuánto es el padrón que le facilitaron? ¿Cuánto es el padrón que le facilitaron? ¿Cuánto es el padrón que le facilitaron? ¿Cuánto es el padrón que le facilitaron? 4.4 millones. 4.4 millones. Entonces nosotros esperamos más o menos que unas 3 millones y medio porque siempre existe alguna tensión que estoy completamente seguro que hoy va a ser muy poca. Explican que ellos ya han iniciado un mecanismo distinto de promoción del voto previo al inicio del periodo oficial de campaña electoral. Mira, nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Ni nos va a afectar. ¿Por qué razón? Porque aunque no estemos en campaña, nada nos impide ir a visitar a nuestros candidatos a diputados, que la fórmula vaya a visitarlos como amigo. Yo llego a cualquier casa, como están, como han estado. Te agradezco de que hayas confiado en nuestra fórmula o que hayas confiado en nuestro plan de gobierno o nuestro plan de nación. Ya estamos haciendo ese trabajo. Estamos saliendo a las cabeceras departamentales y algunos municipios porque muchos de nuestros candidatos no solamente son de las cabeceras departamentales, sino de los municipios. Entonces, no nos impide hacer una, llamémosle, precampaña sin mucha gente, sin símbolo, sino que a nivel de amistad, de amigo, ir a agradecerle al candidato a diputado departamental. Marcos Medina, Noticias 12.